Se descubre la verdad y Andrés García no se lo esperaba. Unos días está bien, otros días está mal. ¿Por qué su hijo ya no soporta estar a su lado? Porque no quiere saber nada de su padre. De alguna forma hay que prepararse, ¿no? A todos nos va a llegar nuestro momento. Cuando se pone mal, pues obviamente que no me gusta verlo mal, pues obviamente que no. Leonardo García, hijo del galán de telenovelas Andrés García, fue interceptado por diferentes medios de comunicación, ya que le preguntaron acerca del reciente estado de salud que ha tenido su padre. ¿Por qué vayan a tocar ese tema? Ya saben que yo me abstengo de todas estas cosas. Mejor pregúntan de mis proyectos. Leonardo, frente a medios de comunicación, rompió el silencio y también habló de la relación que tiene con Andrés y su actual esposa Margarita. Esto después de que el primer actor señalara que tiene muy poca comunicación con Leonardo y que también surgieran rumores con respecto a que la pareja de su padre quiera alejarlo de sus hijos para poder quedarse con toda la herencia. Pues a veces sí, a veces no, depende de cómo se sienta. Yo también trabajo, acabo de terminar una película en Guatemala. Frente a distintos medios de comunicación, Leonardo comentó Los chismes de este tipo, yo me alejo, yo soy actor, yo sé lo que hago. Yo no me meto en los chismes amarillistas, en que él dijo, él no dijo, a mí no me importa. Al respecto de los videos que ha publicado Don Andrés hablando de cómo partirá de este mundo y que él cree que está viviendo sus últimos días, Leonardo agregó que como todos, a él los ha alarmado mucho, pero que por supuesto a él no le gusta verlo cuando se pone mal, que en general cuando Andrés García está mal, todos se ponen mal. Y pues cuando puedo y él quiere, voy con mucho gusto. Pero, pero sí. Mucho carácter es fuerte y a veces no quiere. Acto seguido, el también actor confirmó que se ha mentalizado por si en algún momento efectivamente a su padre le llega el momento. Sobre esto, él comentó, A todos nos va a llegar nuestro momento, pero hay que pensar positivo para uno sentirse mejor. Acerca de si ha visitado a su padre en estos momentos tan complicados de su salud, Leonardo explicó que un día su padre sí lo quiere ver, que al otro ya no, que para él no es importante la herencia y que no le importa realmente lo que está sucediendo porque él tiene su trabajo, él está enfocado en otras cosas, pero cuando puede y que su padre quiere, con mucho gusto él asiste a verlo. Sin embargo, sí afirmó que el carácter de Andrés García es bastante fuerte y que a veces no lo quiere ver ni en pintura. De la misma manera, Leonardo refirió que tiene una buena relación con sus hermanos. Incluso comentó que tiene una buena relación con Roberto Palazuelos, con quien Andrés García recientemente ha manifestado estar bastante sentido, justo por la forma en la que se manejó el tema de su herencia. Acerca de esto, Leonardo comentó, Yo me llevo muy bien con Andrea, me llevo muy bien con mi hermano Andrés, me llevo muy bien hasta con Palazuelos, todos crecimos juntos, todos somos muy buenos amigos. Pero ¿acaso hay algo que Leonardo le tenga que perdonar a su padre? ¿O acaso hay algo que Leonardo cree que su padre tenga por qué pedirle perdón? Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.